Otro punto a favor de esta nueva boquilla Titania Pro es su bajo overspray. Podéis apreciar el bajo overspray que genera esta pistola. Aunque estamos aplicando con la Sagola en un sitio bastante cerrado, la nube de overspray que se genera es mínima o casi nula. Gracias por ver el video.